Detrás de tu mirada Detrás de tu sonrisa El sol Y tras tus fuertes manos Un manantial de amor Obvíjate en mi casa Ven, la tarde está cayendo ya Y tras fuego de leña Nos puede calentar Y deja que las horas Se deslicen así Dime de dónde vienes Y cuál es tu país Cuéntame, carpintero Cómo se aprende a vivir Cuáles son los caminos Para llegar hasta ti Cuéntame, carpintero Cómo se alcanza el amor Cuáles son los caminos Para lograr ser mejor Cuéntame, carpintero Cómo se aprende a soñar Hay veces Que las penas Son más profundas Que el mar A veces tengo miedo Y necesito calor Cuáles son los caminos Para lograr ser mejor Páles son los caminos Para lograr ser mejor Detrás de tu mirada al mar, detrás de tu sonrisa al sol Y tras tus fuertes manos, un bandantial de amor Obígate en mi casa, ven, la tarde está cayendo ya Y tras fuego de leña, nos puede calentar Y deja que las horas se deslícen así Dime de dónde vienes y cuál es tu país Cuéntame carpintero, cómo se aprende a vivir Cuáles son los caminos para llegar hasta ti Cuéntame carpintero, cómo se alcanza el amor Cuáles son los caminos para lograr ser mejor Cuéntame carpintero, cómo se aprende a soñar Hay veces que las penas son más profundas que el mar A veces tengo miedo y necesito calor Cuáles son los caminos para lograr ser mejor Cuéntame carpintero, cuéntame carpintero Cuéntame carpintero, cómo llegar hasta ti Cuéntame carpintero, cuéntame carpintero, cómo se aprende a vivir Cuéntame carpintero, cuéntame carpintero, cómo se aprende a vivir